Música Diputados de la Comisión de la Juela aprobaron una moción de apoyo para intentar el traslado de 140 millones de dólares para la construcción de la nueva carretera a San Carlos. Este monto se debitaría del financiamiento con el Fondo Monetario Internacional a través de la modalidad Resiliencia y Sostenibilidad, tramitado bajo el expediente 23.660. Para el diputado liberacionista José Joaquín Hernández, era vital que este foro se manifestara sobre la construcción mencionada, por las implicaciones de conexiones en logística de transporte, turismo y calidad de vida de quienes transitan por la zona. Considero, y creo que todos vamos a coincidir en esto, debemos conformarnos en un solo grupo para apoyar el que esta histórica obra de la nueva carretera a San Carlos, que es la carretera entre la meseta central y la zona norte, se logre concluir. A pesar de las solicitudes del diputado Hernández, la posición del oficialismo es contraria. La diputada Pilar Cisneros, en representación del gobierno, priorizó la consulta al Fondo Monetario Internacional para destinar los recursos del préstamo a otras áreas, en lugar de la construcción de la carretera. Sin embargo, la diputada reiteró el compromiso del gobierno en buscar soluciones para abordar las necesidades de infraestructura vial pendientes en la región. Tenemos una consulta más que hacer y es al Fondo Monetario Internacional. Si ellos van a permitir eso, si eso es viable y factible y estamos en espera de esa respuesta. También recibieron a personeros de la Asociación Procarretera Naranjo Florencia, quienes expresaron la urgencia y necesidad en la construcción de la carretera.